Well this is Munch, de la cuna, todo el mundo empujando, todo el mundo detonando, todo el mundo empujando, los filas representando y gozó. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún impostor se atreve a vender a la banda, le batima la cara. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún impostor se atreve a vender a la banda, le batima la cara. Se meten con los filas, yo reciben gomchas, hablan de los filas, yo reciben gomchas. Se meten conmigo, yo reciben gomchas, reciben gomchas. Solo me gozó en ratatatatata, código de metra, para el idiota pues que no quiera rezar. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún impostor se atreve a vender a la banda, me batima la cara. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún enemigo se atreve a vender a la banda. Solo me gozó en ratatatatata, no me interesa bien a nadie con quien. Enemy with enemy, que a mi a friend. Te lo digo en español, también en inglés. Ningún enemigo será nunca tu friend. Piensa bien, mucho antes de actuar. El diablo anda suelto de forma familiar. El que menos tú esperas, te puede copiar. Y nadie te podrá salvar, solo me gozó. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún impostor se atreve a vender a la banda, me batima la cara. Si algún enemigo se atreve a joder con los filas, le sacaba la lucha. Si algún impostor se atreve a vender a la banda. Solo me gozó en... Ay, ay, ay.